Ricardo, sí, seguimos, estamos en Santa Bárbara. Ah, sí, antes de ir a Santa Bárbara. Sí. Comencemos con Ana. Buenas noches, buenas noches, doctora Yulisa Villanueva. Estamos en vivo para el noticiero hoy mismo. Ya se comienza con el procedimiento a hacer para ustedes como profesionales dar a conocer cuál fue la causa de la muerte de estas jóvenes. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Primeramente, lamentamos mucho este hecho, como toda la población en general. En general, Medicina Forense, el ente científico se prepara efectivamente con un equipo de expertos a practicar las debidas autopsias de los dos cadáveres que han sido ingresados en este momento a nuestra morgue. ¿Cuánto tiempo más o menos se lleva la identificación de cadáveres? Bueno, como es un proceso multidisciplinario en el que intervienen obviamente también odontólogos, intervienen el equipo forense, esperamos nosotros concluirlo en unas dos, tres horas. Aunque es importante que ustedes sepan que en este tipo de procedimientos hay normas contra reloj. Nosotros no podemos presionarnos, si bien tampoco quedarnos todo el tiempo con el cadáver, pero sí tomar los momentos respectivos para los análisis y poder hacer un adecuado trabajo. ¿Qué exámenes van a practicar? Por supuesto que el examen respectivo necrópsico que se hace con todos los estudios de rigor que nos lleven primero a identificar la identidad de los cadáveres, segundo, lograr identificar las causas de muerte, las maneras de muerte, las circunstancias y por supuesto también trabajar mucho el proceso de la identificación, que es básico junto con las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. ¿Se cuenta ya con el personal técnico para poder practicar todos estos exámenes? Por supuesto, es importante que sepan que los cadáveres están en el centro de ciencias forenses donde contamos con los laboratorios criminalísticos ya de hecho y tenemos todo prácticamente en estas instalaciones que se ponen a disposición y se entrelazan en el trabajo con la necropsia. Doctora, la medicina forense da un informe de los resultados de identificación. ¿En cuánto tiempo más o menos se conoce el informe este? Bueno, nosotros esperamos entonces dependiendo de los resultados. Usted sabe que vamos a ver qué es lo que encontramos y esperemos que por lo menos en unos 15 días pudieran estar listos, ¿verdad? Acuérdense que vamos a hacer análisis de tejidos, análisis odontológicos, vamos a ver dependiendo de los indicios que se recaben, si hay pruebas balísticas hay que hacerlas, etc. Dependiendo entonces de los hallazgos, así vamos a nosotros a exigir a los laboratorios criminalísticos para hacer una sola conclusión en el proceso de la necropsia. ¿En qué estado se encuentran los cuerpos? ¿Qué presentan días de bala? Evidentemente esto está sujeto a que se termine el proceso de necropsia que va a concluir entre dos o tres horas y después vamos a estar más o menos nosotros listos para formalmente poder hablar sobre qué ha sucedido en el caso de estos dos ciudadanos. Ahora doctora, ¿se puede conocer más o menos si la escena del crimen no fue contaminada? Pues obviamente el equipo que participó en la escena del crimen en el lugar de los hechos podrá manifestarse al respecto. Nosotros vamos a pronunciarnos ahorita a partir de este momento en relación a los hallazgos en los cuerpos. Ahora, ¿el hecho de que de la forma como se encontró dificulta el hecho de la práctica de las autopsias? Por supuesto que un cadáver cuando está en fase de... con cambios de putrefacción, esto dificulta los procesos necrópsicos. Sin embargo, los cadáveres evidencian muchos hallazgos que son imborrables y que es importante que también la criminalidad sepa que los cadáveres hablan. Los hallazgos que se encuentran en cadáveres nos pueden dar muchos indicios que no se borran. ¿Como qué cosas, por ejemplo? Bueno, estamos hablando de indicios que se pueden recuperar de cadáveres, si en el caso balas, pelos, etcétera, ropas, cualquier tipo de indicio nos ayuda para hacer el enlace. ¿Qué quiero decirle? Todos esos estudios particulares e individuales de los casos de las jóvenes que hoy han ingresado a nuestra morgue van a ser cumplidos a cabalidad en este centro de ciencias forenses. ¿Se encontraron algunas pertenencias de ellas, doctora, tanto en la ropa, en la vestimenta o...? Pues por supuesto que ahorita, como ustedes mismos han visto, acaban de ingresar los cadáveres y nosotros vamos a hacer entonces el análisis de todo eso y hacer la conjunción para poder dar un adecuado reporte. Muchas gracias a la doctora, directora de la morgue, medicina forense.